El Intendente de Trelew, Gerardo Merino, se refirió a la cooperativa eléctrica de la ciudad. Manifestó que el camino no es desenganchar a las personas que están enganchadas a la red eléctrica, sino generar nuevas alternativas e inversiones para la ciudad. Yo no comparto que para resolver un problema haya que romper el tejido social. No, nosotros estamos avanzando ya con cuestiones de infraestructura y de servicios en toda la ciudad. Problemas que vienen desde el año 2012, que nunca hicieron nada. Nosotros lo vamos a empezar a hacer. Lo que sí, me parece ridículo que empiecen a cortar ahora en un momento donde yo creo que si empezamos a dar respuesta, el concepto es tratemos de mejorar pero no de romper el tejido social. Nosotros estamos dispuestos a avanzar, a planificar. Yo estuve conversando con la gente, aquella gente que está enganchada. Ellos están dispuestos a tener su pilar, a pagar su tarifa o acordar una tarifa social. Yo he tenido diálogo y he puesto la cara. Y me parece que ese es el camino. Ahora sí, vamos a cortarle a todos de un día para el otro y dejar a todos aquellos que están enganchados con necesidades, merenderos, gente que se les pierde los medicamentos, gente que está enferma. Me parece que eso es una locura y hasta es una amenaza. Y a mí nunca me van a encontrar bajo una amenaza haciendo lo que hay que hacer. Yo lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, por la convicción, porque estoy en el lugar en el que estoy, porque vamos a dialogar y vamos a trabajar. Ahora que me vengan a amenazar para justamente poder discutir una tarifa o discutir algo, me parece que están equivocados. Gracias.